Es el mapa más vivido de todo Uch Sí, sí, este es el mapa El de Uch Buah, increíble, no, en serio Es increíble este mapa Ya, ya Venga, aquí lo explico Aquí rompo esto Y bajo Vale, vale, hola Hola, vale Vale, no te me mueras ahora, eh Vale Vale, bien, ahora pasamos por aquí Y luego está esta parte Vale, cuidado, primero yo Primero yo Y luego paso yo Cuidado Vale, vale, ahora esperar al ascensor Vale, ahora, cuidado, hay que pasar Muy apresurado Venga Ya Venga, ya está ¡No! ¡No! Bueno, inténtalo solo Venga ¡No! Yo nunca he llegado a la parte del ventilador Solo he llegado Mi máximo es donde está ahora mismo Kavlix ¡No! La primera vez que me muero ahí Venga, venga Pues le voy a poner un más que lo tenían menos Porque antes no me gustaba Llevamos como media hora Bueno, no Llevamos 20 minutos aquí Mola mucho este mapa Venga, esperar a que suba el ascensor Bueno, eso ¡No! ¡No! ¡Me da! ¡Me da! Bueno, lo importante es que has destruido eso ¡Venga! ¡Venga! Todo un timing El agujero negro es como que me tira hacia abajo Como venga, venga Pasa, pasa ¡Venga! Vale La parte Imposible Vale, venga, venga, venga Esta fase Esta parte Yo la llamo los bacons No sé Tienen forma de bacon Vale, ahora Ahora Esto Esto sí que es difícil Vale Vale, vale A esta parte has llegado muy pocas veces Una vez Solo ¡Ostras! 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 Sí que es difícil Vale, lo más lejos que hemos llegado Bueno, que he llegado Porque todavía Venga, pero Killer Chris Intenta no morirte hasta el ventilador al menos No 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 Reiniciamos 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 Si el mapa lo queréis probar Se llama 223333 O sea, tal cual se llama 223333 No No es el código ni nada Vale, paso por aquí Que voy más rápido No, me he llegado Vale, venga Hola Killer Chris Hola Vale Ah, por cierto Normalmente no me pongo el caballo Pero Hoy hemos hecho un cambio Y Ahora, ahora Vale Vale, vale Bien, bien, bien Ay, veis que hay muchas monedas Y no las cogemos Pues porque Normalmente Yo soy muy avaricioso Y cojo todas las monedas Pero Esta es un momento especial Y no las cojo No 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 Había Tío, había bajado Pero me han dado los pinchos Habías pasado de pura chiripa Bueno Venga, por favor A ver si me he dado paso Es como un boss del capter Ese pincho Me ha quitado el sombrero La parte de los bacons Vale, vale Vale Y Ahora Vamos Vale, ahora tengo que tirarme Cuando esté el ascensor arriba Esta parte nunca ha llegado Bueno, si he llegado hasta aquí Pero Sin dar toda la vuelta Mi cadáver Adiós Tiene el gris cadáver Venga Venga Tú puedes Ya estoy al lado De la meta Ya estoy al lado De la meta No, no, no Cablix Cablix ¡Tú puedes! No, oye En serio ¿Qué pasa? Que no puedo pasar ¡Cablix! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! No me lo pudo creer No, tío Pero no me lo pudo creer Venga Que se puede No, pero O sea Siempre O sea Nunca me muero ahí Y justo en el final Me muero Venga Yo ya he roto esa parte Vale, yo estoy aquí Yo ya estoy arriba Voy pasando, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué? No, da igual Intenta hacerlo tú Vale, vale ¡No! 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 Vale Vale, venga, venga Esta es la parte Que se me complica La parte Del ascensor Corre, corre Pasa, pasa No, pero no te agaches Pasa No, último intento Y ya lo subo a YouTube Eh, dale a evaluar Vale, ya está Vale, eh Último intento Yo no puedo ir aquí Hasta pasarme esto Último intento Que grabo Y Y Lo subo a YouTube Y si Y si nos lo pasamos Eh, lo No, me he muerto Me he muerto Ah, no, te has muerto No, no Vale, pues Volvemos cuando Valle más o menos Para el final